El ministro de Salud, Aníbal Cruz, señaló que los nuevos casos detectados en municipios cruceños y en Cochabamba se deben al incumplimiento de las medidas de prevención dispuestas por el gobierno. En el informe se confirmó que Chukisaca suma su primer caso de coronavirus. Uno es importado de España, cuatro son contactos del caso positivo de Valle Grande y tres son casos locales del municipio de Santa Cruz de la Sierra. El laboratorio del CEDES Cochabamba reportó cuatro nuevos casos, uno de los cuales también es importado de España, otro de ellos es procedente del Plan 3000 de Santa Cruz y los otros dos son contactos de casos positivos en Cochabamba. El laboratorio Inlaza de La Paz reporta el primer caso positivo en Chukisaca. Se trata de un paciente procedente de la ciudad de Cochabamba. En el total se reportaron 13 casos nuevos, con los cuales el total de casos a nivel nacional asciende a 74. La autoridad en salud explicó además que los estudios de laboratorio efectuados a una paciente fallecida en el municipio de Quillacollo dieron negativo a coronavirus, siendo esta muerte por neumonía e influenza. En la misma situación se encuentra un paciente internado en terapia intensiva en la ciudad de Sucre, cuyo resultado también es negativo.